hola chicos cómo están bien el día de hoy acá en ChagonLine vamos a continuar con PlanCoster chicos en nuestro parque que ya hemos en el episodio anterior consolidado un poquito más y una de las acciones que tenemos hoy en día es construir una montaña rusa y llegar a tener un beneficio mensual de 2000 que no lo tenemos todavía obviamente y yo que esta montaña rusa por el momento no la voy a activar porque construirla y es un gasto muy grande la verdad en este momento no nos da abasto para poder pagar eso pero ya tenemos 3 millones que es un monto considerable la verdad para poder construir algo ya prefabricado o sea algo prehecho y creo que podríamos buscar un sitio en el cual ponerlo no sé dónde quepa la verdad porque es un poco grande me gusta me gusta el tema de que uno pueda fabricar y a la vez comprar ya planos 3 hechos ¿no? y esta sería como nuestra primera estructura la primera montaña rusa genial por decirlo así no es lo más temeroso probablemente sea mejor juntar un poco más de plata tal vez o crear esa y luego crear otra tal vez también sea una buena idea o sea tenemos espacio suficiente como para crear la siguiente montaña rusa y generar aún más ingresos entonces yo creo que voy a construir esta montaña rusa por acá por acá me dejaba construirla veamos donde era la verdad ahí vamos a construir son 3 millones vamos a probarla antes de poder abrirla tienes que probarla sí o sí y no me acuerdo dónde estaba y no me acuerdo dónde estaba habitar pase prioritario construir una sesión especial de la cual es exclusiva para visitantes con pase prioritario esto podría ser interesante la verdad no colocar entrada yo no sé si realmente el pase prioritario entonces esta es la entrada así que colocar una salida o sea esta es la salida en el caso de las montañas rusas es totalmente diferente al caso normal por decirlo así cambio un poco el aspecto de esto entonces lo voy a hacer un poco más largo la verdad para que que y me está diciendo que coloque una entrada prioritaria o sea que fue lo que yo active que podría tal vez hacer acá y me dice colocar salida prioritaria que no sé no sé la verdad es como un poco raro yo creo que yo creo que antes de colocar una salida prioritaria entonces unir unir caminos yo creo no 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 necesito a ver necesito encontrar necesito unir esta salida esta salida o sea esta salida si se dan cuenta no 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 como era hay una forma de subir el terreno bajar el terreno pero no me está funcionando lo que pasa es que claro si yo a ver si yo 7 millones bastante si yo veamos necesito unir la salida eso es eso es la salida pero debería ser todo del mismo color así que obviamente lo mismo y acá y acá debería también ser lo mismo y y el pase prioritario una una entrada de pase prioritario dice no entonces voy a hacer un camino antes de seleccionar eso que supongo que podríamos conectarlo ahí así y ahora sí colocar colocar una salida prioritaria o una entrada prioritaria también una salida prioritaria también una salida prioritaria no puedo colocarlo ahí entonces yo no sé que salida prioritaria salida prioritaria esto sí es un poco complicado la verdad que no sé por qué decidí colocar eso eh eh deshabilitar prioritario vamos a deshabilitar eso eh vamos a eliminar eso y esto ya está ahí así que solo faltaría una prueba y tengo 10 millones eso quiere decir de que puedo construir la otra montaña rusa de 10 millones fíjense que ya cumplí la segunda norma me costó bastante llegar a esto la verdad entonces voy a construir esta de 10 millones en serio vamos a ver dónde me cabe esta montaña rusa de 10 millones eh probablemente en cualquiera de estos sitios supongo que estos sitios son sitios que yo puedo utilizar ¿no? entonces la construí ahí esta montaña rusa es gigantesamente enorme eh después me voy a preocupar un poco de el tema de que llame la atención o no llame la atención el sitio y ahí salió un cartel que decía coming soon eso quiere decir viene prontamente así que le achuntaron en el clavo ahí eso no bueno entonces ahora sí necesito seleccionar la entrada colocar salida ehm ah y esta salida es es por el otro lado ni siquiera es porque mmm un poco complicado esto ¿no? entonces coloquemos un camino de salida la verdad que wow complete la tercera y ni siquiera todavía he terminado de construir mi montaña rusa osea de hacer la salida en la montaña rusa y ya tengo eh la tercera eh ah y ya tenemos veamos si es que puedo salir de alguna forma acá y ya tengo la tercera estrella osea es un poco rápido la verdad no pensé que fuera así ya tengo la tercera estrella osea eso quiere decir de que podría en este momento dejar este parque eh e irme al siguiente parque que es mi siguiente reto ¿no? entonces tal vez podría hacerlo ¿no? pero aún no sé la verdad entonces no me funciona nada de eso ahí si me está funcionando mmm voy a cortar un poco eso y voy a bajar esto me gustaría bajarlo desde acá vamos a cortar un poco eso ehm pero es un poco difícil como conectaría la salida de esta montaña rusa eh siendo que no no tengo como bajarlo ¿no? deberíamos poder bajar desde acá o sea eh generar una bajada ¿no? no entonces esto no me quiere dejar hacer una bajada ¿no? no sé por qué eh y fíjense que que no me deja pero bueno miren chicos la verdad que ya ya complicamos este parque así que probablemente yo creo que voy saliendo de este parque ya podemos ver que acá están funcionando esta montaña rusa y la atracción y podemos ver que ya juntamos 10 millones de de dólares no sé si son de dólares o son 10 millones de dólares ehm y ya salvamos el parque así que ya podríamos abandonarlo así que no en un comienzo en un comienzo nos costó mucho porque eh estaba en bancarrota y no teníamos como generar ingresos entonces era un poco como difícil dicen que este árbol es el corazón del mundo así que puedes respetar a la madre naturaleza y construir un parque de atracciones que respete a la naturaleza alrededor de los árboles centrales o venderás los bosques para sacar el máximo provecho de que está entonces podría iniciar este nuevo este nuevo parque que lo vi el primero es fácil el primero es te piden te piden metas súper simples o sea en este caso consigue una clasificación de 100 por la decoración ok 77 alcanza un beneficio mensual de 3000 consigue una clasificación de 120 construido una montaña rusa entre 5 y 5 entonces eh no es ni muy fácil ni muy difícil creo yo o sea estas son cosas carísimas por el momento nos vamos a ir por una por cosas más básicas básicas así creo que estos son como los eh las construcciones más básicas de todas eh y son las que te van generando ingresos no sé si más que una montaña rusa depende mucho el valor del 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 sitio o sea de la entrada del sitio por decirlo de alguna forma eh después voy a encargarme de de darle este cuesta 2 millones pero es que todo es caro todo es caro así que todo es caro todo es caro todo es caro voy a a darle a este yo creo cuánto cuesta 2 millones este me alcanza perfectamente me alcanza no no hay problema entonces igual colocar entrada para colocar salida que podríamos conectarla acá con esto con esto y unir eh entonces en este momento ya estamos sin dinero o sea prácticamente nos queda solamente el dinero para conectar eh la montaña rusa hacia la salida y crear un poco de no sé si instalaciones que la verdad no tenemos plata para tanto pero si empezar a colocar uno que otro eh una que otra decoración en el parque para para que ya empiecen a ver algo en que sea diría yo no y como siempre yo prefiero irme por estas cosas que son a mi punto de vista lo más recomendable como para una atracción o sea para generar para generar eh belleza en en tus atracciones no? acá tenemos 42 acá tenemos muy poco entonces probablemente sea bueno colocar tal vez estos son árboles muy muy grandes la verdad no 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 me cabe arbustos 3 43 43 estas cosas tienen que ir dentro de o sea cerca de la línea de de atracción o sea 58 54 54 y no nos pondría donde están ahora la verdad que donde están ahora no sé si son no sé si es el mejor sitio no sé si es el mejor sitio la verdad no sé si es el mejor sitio la verdad dentro de la línea si es el mejor sitio la verdad que está no me tiene que ver si es el mejor sitio la verdad que está lo que estoy haciendo yo es como que es la del flojo, no he querido como la verdad a donar mucho y he puesto un montón de estas cositas pero como les digo esta es la del flojo o sea realmente es como es como para no hacer mucho y podríamos tal vez colocar esta estatua ahí y llegó un 86% no está tan mal entonces me dice que la decoración aún está bajo lo normal no sé qué puede hacer la verdad este es 88% y esta es la fila acá no le he puesto nada así que probablemente sea bueno que coloque a ver una cosa y eso está en 100% ahora y estamos en 83% fíjense 100 100% y 86% entonces probablemente tenemos algo acá que no nos está ayudando entonces generamos un montón de mierda y esa mierda no funciona o sea la expresión a lo mejor no es la mejor pero ya estamos en 98% bueno no estamos en el barrio les voy a avanzar un poco el tiempo no sé si es que ganemos dinero en un comienzo le damos las finanzas personal tenemos no no tenemos personal alguno entonces necesitamos igual personal de mantenimiento y un personal que limpo por lo menos y alguna persona que que haga feliz a la gente no nos quedó en 83% eso y es raro ah este es el árbol gigante entonces son pocas las atracciones que tenemos por ahora pero ya estamos generando ingresos así que probablemente sea mejor esperar a tener más plata y construir otra atracción eeeem yo no sé si tenemos tiendas que vendan bebidas y eso entonces tal vez yo creo que sea mejor en este momento generar un baño o sea algo que eeeem la gente pueda ir al baño lo tenemos es el color no es el que yo quiero la verdad y tampoco tampoco es ese eeeem creo que es este eeeem pues tenemos una entrada ahí y luego necesitamos eeeem una tienda de comida un puesto de comida pirata fíjense ustedes que es que es muy caro muy muy caro para lo que cuesta un puesto de comida normal es realmente muy caro o sea no sé si valga la pena en este momento invertir en en un puesto de comida tan caro la verdad ¿esto cuánto vale? bueno no es tan caro eeeem y ese de ahí es una tienda de coleccionistas cuenta hadas que eso va a traer va a traer buena onda al parque la verdad y va a generar ingresos de todas maneras nos va a generar ingresos por venta no o sea fíjense que está ya está están comprando ya la gente y ya están comprando o sea que estamos súper bien y probablemente sea bueno poner una tienda de recuerdos que es esta tienda de regalos caribeños tienda de gorros pueblos pues voy a aguantarme un poco con la plata y voy a esperar a la tienda de regalos caribeños que es bastante cara también pero creo que sería una buena cosa dentro del parque que no pero es que no el resumen les pareciera que falta a un gente que limpie eeeem así que voy a contratar a otro personal de limpieza y por otro lado voy a colocar eeeem miren por ejemplo acá esto es como un camino que no está conectado entonces vamos a ver voy a poner acá y voy a poner un basurero otro basurero acá una silla ahí pero la gente va a tener que empezar a botar la basura dentro de esos basureros la gente es muy cochina entonces no no tiene la costumbre de botar dentro de un basurero las cosas por lo menos en mi parque sucede eso entonces necesito que la gente se ponga un poquito más chulera y que se a a no ensuciar la verdad entonces esto está mal puesto tiene que ir a ver no sean julepes vamos a dejarlo ahí esto camino esto de acá lo voy a sacar y voy a correr esto no 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 señores por favor déjenme correr esto acá ok tiene que tener 3 entradas porque es lo que va a vender ¿no? tenemos que vender 3 entonces esto también va a generar ingresos la gente va a ir ahí fíjense lo grande que es eso entonces las atracciones no son lo único que se vende por decirlo así tenemos ya un sitio donde la gente puede comprar comida, comprar para tomar un baño y una tienda de regalos ¿no? que no está nada mal por decirlo así va a haber menos basura creo yo haciendo eso así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscribanse déjenme like y comenten bajo el vídeo y si realmente aman el canal o les gusta compartanlo chicos por ahí ayúdenme a crecer estoy tratando de salir adelante en youtube ya hace mucho tiempo pero yo creo que todo el esfuerzo tiene una recompensa así que nada siempre va a haber gente que te va a decir que no lo vas a lograr pero hay que seguir adelante con lo que uno tiene como sueño así que eso chicos cuídense y los veo pronto